Música 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 Buen día Quilombo, eh Que día, no? No digas que no es un día acorde a como están Lamentablemente, sí Habíamos quedado en grabarlo el otro día Si Yo te dije hoy También por lo que podía pasar ayer En realidad por lo significativo A mí me parece que lo de ayer sí fue un acto De verdad, de amor y de compromiso del hincha independiente Del que pudo ir, del que pudo estar Y terminó de la peor forma, no? En cualquiera de las sociedades Normales, deportivas, la que sea Lo de ayer es un punto final Música ¿Qué pasa en Independiente? Olvídate porque vos a veces hablás Porque tenés mucho conocimiento De hecho, para mí Sos el periodista que más conocimiento tiene Integral del tema independiente Porque te interesó siempre la política Además del fútbol Explicale a la gente Porque vos sabés que del otro lado Acá no hay solo hincha independiente Y no entienden un carajo Entendés? Pará, pero sí Tampoco es que está tan mal Te dice la gente independiente ¿Se entiende? Porque no lo ves en el descenso Ven que pierde cinco partidos No ven todo el... No ven el... Ven un arbolito No ven todo el bosque A ver, hay que decir lo siguiente Independiente viene teniendo Problemas estructurales Primero económicos Y después de otro tipo Desde el... Desde fines de 2018 Cuando comienzo el 2018 Asume compromisos Contratando jugadores De manera excesiva De manera desorbitada Es la época de la Libertadores Claro Cuando comienza famosa La famosa pelea Vamos por la octava Que todo el mundo quiere la octava Pero también hay que poner Un grado de razón Y decir y saber Si es posible o no Con lo que tenés Ahí independiente Asumió compromisos Exagerados Pero no es que los asumió ahí Y terminó ahí A mitad del 2018 Hizo lo mismo A fin del 2018 Hizo lo mismo Y hasta mediados del 2019 Siguió haciendo lo mismo Y en algún momento Ya la teta deja de dar leche Ya se acabó En el medio encima La pandemia Después aparece la pandemia Cuando comienza la pandemia Aparecen 8 cartas Perdón 12 cartas de documento De jugadores pidiendo Que les paguen lo que le deben Si no se iban a considerar En libertad de acción Hasta ese momento El discurso ¿Cuál era? Los jugadores están al día 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 Y aclaro esto Porque las cartas de documento En ese momento aparecieron en marzo Cuando recién comenzaba la pandemia Con lo cual no era causa de la pandemia Después Los problemas que les trajo La pandemia Todo el fútbol en general Mundial No excede a independientes No excede a independientes Pero claro Con la salud que tenía independientes Se profundizaron Sin ninguna duda Igual que con la Argentina O sea No es lo mismo partir de menos 10 Que partir de... Eso fue transversal a todo ámbito Más allá de eso Como se está terminando el mandato de Moyano Comienza un nuevo proceso electoral Cuando comienza un nuevo proceso electoral Nosotros filmamos aquel video ¿Sí? Sí, me acuerdo Donde tuvo mucha repercusión Y donde empezaban a aparecer Todavía no había candidatos No, pero empezaban a perfilarse Algunos posicionamientos De quién podía ser O quiénes podían estar parados En determinado lugar Sí Hay una realidad Que el oficialismo Creo que subestimó todo el tiempo Y llevó a Moyano a... Hasta el último recurso de... A través de una decisión De la Junta Electoral Que después la justicia dijo Ya estamos Hoy la justicia dijo Que pueden participar tres listas Que pueden participar tres O que se abre... No, no La justicia habilitó Para que continúe el proceso electoral Y lo que continuaba El proceso electoral Era la presentación De las tres listas De diciembre del 2020 Moyano, Doman, Rudecindo 2021 Moyano, Doman, Rudecindo De candidatos Eso Es lo que dictamina la justicia ahora Independientemente de eso Me parece que el estiramiento De esa cuestión Hizo esta irritación de la gente Sumado a No logro deportivo Empeoramiento de la calidad del plantel Ya no le sirvió ni el paraguas a Montenegro Porque Montenegro Porque Montenegro fue traído Exclusivamente por una cuestión De paraguas electoral Montenegro llega a Independiente Cuando estaba Falcioni Falcioni le da resultados a Independiente Discutibles Pero lo sostiene Ni siquiera lo eleva Lo sostiene Yo te sigo y vos Descatabas eso de Falcioni Lo sostiene No tiene que ver con el gusto de Independiente No tiene que ver con la historia de Independiente Pero lo sostiene No lo hunde Montenegro llega con su impronta Cambia al entrenador Y ese cambio lo perjudica ¿Sirve Montenegro? Lo que pasa es que No se si sirve En una institución Que no cree en esa función Esta gestión Nunca creyó en la gestión del manager Vino Burruchagui Le hicieron el vacío Y vino Montenegro Y Montenegro Que administró La ceniza de Roma Como se dice Pero además tomó malas decisiones Para mi tomó malas decisiones De hecho yo creo que Se debería haber ido Cuando se va Domínguez Porque creo que Siempre hay un padre del fracaso El dirigente de por sí Ahora Vos que fuiste Y te hiciste cargo De tomar esa decisión De cambiar a un entrenador Porque creíste que el que venía Era mejor Yo creo que con buena fe Si eso no salió Alguien tiene que pagar esa consecuencia Ahora Yo te pregunto esto Porque Montenegro no es Bueno sí Termina siendo un referente independiente Pero Montenegro es un pibe Que no es hincha independiente Entonces yo pregunto lo siguiente Es una cuestión generacional Si vos te metes en un club Que es un quilombo Porque vos te pensás que Montenegro No sabía que independiente Era un quilombo Te metes en un club Que es un quilombo No tenés un compromiso real Con... ¿Para qué te metes? Yo ahí desconfío Yo desconfío ¿Para qué lado? Eh... ¿Viste? Para lo económico Eh sí Yo desconfío Cuando una persona Se mete en un quilombo así Y yo creo que se mete para hacer negocios Yo hablé mucho con Montenegro Antes de ser manager En ocasiones Que me lo cruzaba Y siempre le dije Que no le iban a llamar ¿Por qué? Porque no creen en la función El tipo que ponía plata En su momento No quiere que el manager Administre la plata Los dirigentes de los clubes Que ponen plata Los clubes son así La plata la pongo yo La administro yo El manager Es un administrador de dinero Y decide Este jugador Este técnico A Montenegro Le jugaron feo Porque Vos los necesitas Vas a acordar Pero cuando quiso ser manager Lo acusaron De querer llevar sponsor E hicieron correr En el periodismo Una bola Desde adentro Desde adentro No, viene a hacer negocio Viene a querer poner un sponsor En la cancha Y después de eso Aceptó igual Él dice que es por amor independiente Porque cree que al club Hay que ayudarlo Y demás Ahora Supongamos que es así Me parece que vos tenés que saber Cuando te metés a trabajar En algunos lugares Qué contexto tenés Y el contexto que tiene De ley Él creo que asume a dos meses De que se termine un mandato Después vos podés estar legalmente Porque te lo pide Personas jurídicas Porque te permite Trabajar y demás Pero no está legitimado ¿Quién te legitima? El que entra acá El socio El que vota El que paga la cuota Eso que parece arcaico Que parece viejo En algún momento Tiene que reflejarse Y por eso pasa lo que pasa ayer Más allá de Montenegro Porque Montenegro No deja de ser Un participante más De todo esto Pero independiente Tiene problemas más complejos Que el manager Yo me estoy juntando mucho Estoy tratando de aprender Porque uno No es lo mismo vos Que los mamás todos los días Que yo Que por más que soy de Avellaneda Y me gusta la política De los clubes Pero dentro de todo este Panorama Es más Me mostró rudeciendo los papeles Y el que No permitió que haya elecciones Fue Ritondo Sí No fue Moyano Sí ¿Por qué no permitió Que haya elecciones? Porque si hoy está Moyano De presidente Sin elecciones ¿Es por Ritondo? ¿Es así el dibujo? El amparo Para que se suspendan las elecciones Lo puso Ritondo Sí Ahí está Entonces no es que es Moyano El que usurpa el lugar Lo que pasa es que Ahí hay una razón Y uno trata de ponerse En el lugar Para entender A ver, uno cuando a uno Toma una decisión Trata de entender Por qué la toma Y en ese momento De acuerdo al criterio Que tenían Comprendían que Lo que estaban presentando Estaba bien Y la verdad Que era un argumento legal Para que no te dejen afuera Entonces yo pregunté Bueno, pero ¿Por qué hacen esto? Porque es verdad Perjudica al resto Que sí se quiere presentar Arrudeciendo, por ejemplo Porque nos están haciendo trampa Y nos están dejando afuera Ahí tiene que arbitrar otro Ni el que te deja afuera Ni vos Claro Porque son las dos partes Eso terminó la justicia Y hoy terminó como terminó Claro, las consecuencias se pagan Porque durante los siete meses Al que lo señalaban El que tiene que Quien va a participar Y quien no puede participar Y quien no puede participar Convengamos que El ángulo es bastante cegado Son jueces y parte En ese aspecto Y la verdad que sí Y si encima En medio de todo eso En las redes sociales Los miembros de la comisión electoral Hacían meme de los candidatos De la otra lista Muchos no ayudaban Eso se presentó en el expediente Hoy La comisión electoral Fijó fecha Para el 27 Y ahí En esa reunión Que se junta las tres agrupaciones Irán Van a poner una fecha Pero aquel que tiene que dar el gesto Es el presidente Es el presidente independiente Como parte del oficialismo Es decir Nosotros no vamos a apelar la medida Para que haya elecciones Y continúe el curso ¿Qué es lo que podía haber dicho? Si ayer decía Moyano eso No pasaba nada ¿Serían en septiembre? Y yo creo que entre 45 Podría ser en 30 días también Si se quiere Y hay voluntad Podría ser en 30 días ¿Y hay alguna chance De que Moyano se presente y gane? No ¿Cero? Ninguna Yo te digo lo que me dicen mis amigos independientes Flavio No lo queremos más a Moyano Pero Doman ¿Cuántos cafés te tomaste con Doman Antes de que Doman diga Quiero ser presidente independiente? ¿Por qué voy a esto? Porque vos sos un tipo que se junta Ninguno Que informa No Me vi después cuando Candidato Ahí como siempre Todo el tiempo No lo tenías como un tipo De la política independiente No, no, no Menos No de la cancha Está pasando esto Y con un grupo de colegas también Hacemos encuestas En los programas En las redes sociales Sí, sí, sí Independiente Ahora bien Me parece que para la vida institucional independiente Este gobierno que llegue El nuevo Que no sabemos cuál va a ser Va a ser un gobierno de transición Nunca existen los gobiernos de transición No, pero nunca hubo clubes que tengan gobierno como lo de Moyano Bueno, pero el que llega se quiere quedar 8 años ¿Cómo le explicas? No, pero... Doman va a venir y se va a querer quedar toda la vida Eso depende de cómo haga las cosas Ah, pero él Uno entra No, pero yo digo para el que vota Para el que vota debe ser un gobierno de transición Ah, ok, estás hablando del socio independiente Pero por qué de transición Porque bueno, podés buscar En un escenario desordenado como el que fue Donde se suspendió el acto electoral Y después continúe Algo ideal Con los candidatos perfectos Con los candidatos Por eso Y con esto te quiero resumir En lo que me estabas preguntando antes ¿Cómo doman? Y no sé, pero las encuestas ganan a Doman No hay remera, no hay fanatismo con la cara de Doman No las hay No hay tipo que griten por la calle Vamos Doman, no hay Pero cuando hay una encuesta Y yo le pregunto a la gente No, a las redes sociales Acá en la cancha Cuando van entrando Que están mis compañeros haciéndole notas Le preguntan Y la gente dice que lo va a votar Es que es el candidato del desencanto También hacia Moyano Y pero después de Moyano También le bajó mucho la vara a la política Ahora, pará Porque yo te escuché muchas veces Y te chorié Una frase que es verdad No, pará, pará El socio independiente ya legitimó esos primeros años de Moyano Y lo cita Moyano Cuando vos haces el repaso Cuando llegamos, nos fuimos a la B Vinimos nosotros Claro, porque el otro día Yo justo reaccioné a una entrevista de Moyano Con el gato silvestre Ah, lo vi en el vídeo, sí El del rey de 10 Y yo lo escuchaba a Moyano y decía Tiene una distorsión de la realidad de Moyano Muy grande Porque él habla como si el problema de Independiente Fuese que el macrismo se metió en Independiente Que esa puede llegar a ser otra discusión Y que ahora te voy a preguntar Pero el problema de Independiente No es que Tiene 200 mandados Como dice él No, eran 200 O No, me putean Porque acá hay una rosca por detrás No, el problema de Independiente Es que el socio ya no lo quiere a Moyano Y que Cuando lo quiso lo votó Y ya no lo votó más O no lo quiere votar O loco Vamos a hacer elección y veamos A mí me asombra Que alguien con tanta responsabilidad Porque no solamente tiene responsabilidad en Independiente Sino en otros ámbitos Que también son de magnitud Que Que no tenga un asesoramiento de las cosas que pasan O que O que haga declaraciones que Sean componedoras Es decir Una cosa que vos des un discurso Para romper con un ministro Con un presidente Y llamés a la tropa A decir Y el miércoles marchamos Esto es otra cosa Y además Están peleados Pablo y Hugo Si No se hablan En la Federación de Camioneros Creo que ya no tienen ningún cargo Pablo Creo que no, si Pero pará Pero acá en Independiente Elijo me voy Pero el cargo Mañana Hugo Moyano dice renuncio Y entra Pablo Se fue Y los que están Que estaban con él Que son dirigentes Pero que no son empleados Porque hay empleados que los trajo él Que continúan Pero los que estaban con él como dirigentes Se fueron todos Yo te digo lo que me contaron Que Pablo no está muy disconforme con esto De que vayan a la sede Que se pudra Porque él dice Y de última Que se vaya el viejo y agarro yo Bueno, ese es el viejo enfrentamiento Que en realidad tiene con Maldonado, ¿no? Claro, porque la bronca es por soyo Si, casi de toda la vida Si, ¿no? Si ¿Y quién maneja Independiente? Pues es Maldonado Maldonado es el que maneja todo ¿Tiene comisión directiva Independiente? ¿Tiene 400 muchachos? Ayer la viste Cuatro Ayer hubo asamblea Si Pueden ser 28 Si Había cuatro ¿Cuatro tipos manejan Independiente hoy? Cuatro Es difícil No, 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 no lo manejan cuatro No, lo manejan uno o dos Había cuatro ¿Viste cuando tenía la asamblea? Si, sentados adelante Suelen ser muchas O sea que tiene menos gente hoy Moyano Que Cantero incluso habiendo subido a la vez No, el día de los sillazos de Cantero había más Por eso te digo Sí Por eso te digo Yo ayer puse algo en Twitter que refleja un poco No hubo mucha diferencia a lo que pasó ayer con lo que le pasó a Cantero La diferencia es que la puerta de la C estaba cerrada Si no terminaba igual Ahora, ¿qué tienen que hacer para aprender, boludo, ustedes? ¿Con qué van a aprender? Porque si no aprendieron con un descenso Es que acá, pero pará, pará ¿Con qué vas a aprender? Pero ponete a pensar ¿Por qué no iba a ganar Moyano en la última elección? ¿La última o la primera? La última No, porque había hecho bien los primeros cuatro años Y tuvo, en ese momento, un equipo campeón en el Maracaná Y con 40 palos verdes Sí Generados por él Sí En parte Pero todo mérito, aparte reconocido y revalidado electoralmente Sí Ahora, ¿quién va a pensar que se lo van a quemar en un año y medio? Nadie Ah, no, eso es imposible Y el más enemigo de Independiente podría pensar eso Entonces, vos me decís, cuando yo escucho No, los problemas de Independiente vienen Bueno, tiene problemas de hace un tiempo Ahora, mirá que en el 2017 tuvo todo para saltar Y empezar de nuevo Y la quemaron Con lo cual, a veces nosotros mismos nos damos los tiros a los pies Pero yo acá no le echo la culpa al socio Bueno, a eso iba yo Pero el socio no tenía otra alternativa para votar A ver, había otras listas, pero en eso otra era muy difícil Mirá, yo te voy a contradecir en algo, Martín Choy Mirá que yo sabés que critico al socio de Racing también, ¿eh? Yo soy un desencantado con la actividad social de los clubes Porque la verdad que los clubes Los socios de los clubes no le dan bola a los clubes Solamente van a la cancha, tuitean Cambió mucho Suben una foto al Instagram cuando viajan al interior Esa es la función del hincha Cargar al de al lado Para mí la función del socio es controlar, preocuparse Ir al club y entrar y ver que hay algo despintado Ir a agarrar al gerente Che Como era antes Yo ejercí mi derecho de socio Hasta que en un momento me cansé Lo ejercí activamente siendo periodista Boludo, no puede ser que Independiente estando como está Ayer vayan 500 personas Yo sé que... No, no fueron 500 personas ¿Qué había? Bueno, pero tiene que haber... Tiene que haber 100.000 personas Martín... Siempre puedo ir bajando, pero no fueron Ayer para mí Bueno, no sé cuánto había mil... No, había mucha más Había gente a la vuelta también Cosa que no se vio No, yo estuve... Hay momentos donde... No, hubo mucho más... Pero ponele que... Ponele que también el socio independiente dice... Vos te referís a una pueblada Claro... Pero pará, sacá eso Porque yo también te entiendo Hay hinchas que tienen miedo, boludo Porque... Que no... Ahora termina como terminó ayer a los tiros Sí Es más, yo digo... No sé a quién le conviene un muerto Pero guarda con un muerto el independiente Pero... Más allá de esa discusión Boludo, el socio independiente... Que no sea ese límite, ¿no? Claro, ojalá que no Yo lo que te digo es... El socio independiente tiene que ocuparse más Como el socio de Racing En este caso estamos hablando de Racing Como el socio de Boca No se ocupan los socios de los clubes No se ocupan A mí me... Se ocupan de ir los fines de semana Y de leer el olé para ver quién viene A mí me vuelve loco eso de... Del socio de fútbol me vuelve loco Me vuelve loco porque no... Bah, no sé... Debe ser la crianza que tiene cada uno El socio de fútbol es... Es el más pelotudo que hay Y bueno, está bien Pero es el que vota Pero bueno... Cada uno que haga lo que quiera No, pero hay que seguir más de cerca ¿Por qué? Yo me permito opinar así porque... Nada, a mí me gustaría... Yo veo... Pongo Teice Sport Y si están jugando al básquet Me encantaría que estén jugando independiente Por ejemplo El hecho de que ves 28 equipos De que ni sabes cuándo se va a la B un equipo Que no sabes qué copas... Es copa, es campeonato Porque hicieron mierda el fútbol argentino ¿Eso hace que no haya una preocupación real por... El independiente se puede ir a la B? ¿O sí existe? Y entre ustedes cuando se juntan dicen Che boludo ¿No podemos ir a la B? Sí... Cuando te agarra la cagadera Te agarra la cagadera en el fútbol, ¿eh? No, no, no... Te agarra una racha... Y no la frenás Pasan 10 partidos, perdiste los 10 Si vos no le prestás atención a eso Estás en un problema Ahora, ¿qué pasa? Tenés que tener en cuenta lo siguiente Yo creo que parte de esta reacción que está pasando Es porque ya nos pasó Que en el fondo el hincha se da cuenta De que eso puede volver a pasar Evitemos lo que podríamos haber evitado en aquella oportunidad Esto para mí forma parte De recoger lo que pasó en algún momento En el otro... La otra vez, cuando pasó lo que pasó Era como que estabas en el ámbito de la supervivencia Y si ganamos un partido, y si ganamos el otro Y un día, pum, te fuiste Hoy, allá, no tan lejos, pero allá lo ves venir Entonces, sí, no, pará, 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 pará Otra vez no Por eso se genera esto Porque, hay que decir esto A Moyano lo puteaban hace un año en la cancha, ¿no? De ahora, ¿eh? Empezó increyendo, viste, iba de poquito, a poquito, a poquito Hasta que hoy es... O sea, pita al árbitro y la gente empieza casi como si... Antes pita al árbitro y se coliaban los jugadores Y empezaban por el arquero No, no, mucha gente viene solamente a la cancha para putear a Moyano Pero por eso digo, ¿qué sentido tiene aferrarse a un lugar, insisto, ilegítimo Donde no tenés manera de darlo vuelta? Porque, a mí esto es otra de las cosas que me sorprendió Esos siete meses, de los cuales no hubo elecciones También fue una ventaja para el oficialismo ¿Por qué? Y porque tenía siete meses para darlo vuelta Ah, pues sí, porque aparte Una vez me lo dijo Andrés en un programa y me dijo Eh... Mirá que Independiente gane una Copa Argentina Y capaz que Moyano se te queda vivir, ¿eh? Y podía ser Ahora, ¿qué hicieron para que eso ocurra? Y eso es lo que me sorprende a mí No hicieron nada Yo te conozco y sé cómo pensás respecto a la política nacional Que no significa que sos kirchnerista No, 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 pero son tipos que con la confianza que no tenemos A Macri no lo podés ni ver, vos Nunca lo voté No, no lo voy a votar tampoco Es una lista media amarilla, loco La de Doman, ¿eh? Media mirándolo así, ¿eh? El único que no tiene un vínculo directo de la línea Es Juan Marconi Lindetti del PRO Doman del PRO Ritondo Candidato a gobernador de la provincia Boludo, es la lista del PRO Yo creo que sí Lo que pasa es que A ver, en parte Edith, mirá Yo conozco a Después de tantos años de estar en la política Conocés a todos De todos lados Y toda la vida hay un vinculación política De los que actúan en política y se meten en las listas Y el tema es lo que hagan el día después Sí Que no te metan la política acá adentro Que ese es mi límite La privatización de los clubes Esos son, por ejemplo, mis límites, ¿no? En esa lista Hay algunos peronistas también Pero no importa ¿Montaña está? ¿Montaña está? ¿Y qué va a ser Montaña? ¿Va a ser parte de la comisión directiva? Sí Claro, Montaña es parte del oficialismo Va, fue... No, no, forma parte Creo que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia De verdad Pero vos sabés cómo actúa el PRO No, pero me parece que... Vos sabés cómo actúa el PRO Bueno, pero pará Eso... Ahí tiene que actuar... Ahí tiene que actuar... Ahí tiene que actuar lo que vos dijiste del socio ¿Como ente regulador? Sí Me pasó de amigos, socio independiente Que los incluyeron dentro de... ¿Viste? Para armar el... Para armar la presentación ¿Las listas? Sí Les trucharon la firma O sea Se presentó... Se presentaron mal los papeles también Moyano Puede haber... Porque tiene la Junta Electoral No, pero... Pero pará La presentación de las listas... De dos mandíos La presentación de los nombres de las personas es una cosa Y la presentación de la lista es otra ¿Cómo es eso? La presentación de la lista... ¿Cómo fue? La presentación de la lista... Pide una serie de requisitos Sí Certificado de vigencia que pide personas jurídicas Autoridades... ¿Y en qué fallaron? Yo de acuerdo a mi criterio, a mi conocimiento Si a vos te da certificado de persona de vigencia Persona jurídica Te está diciendo que estás habilitado a presentarte Entre otras cosas Eso se presentó Lo que pasa es que le pidieron balance Le pidieron otras cosas Ah Después están los vistos de los nombres Que ahí sí aparecen Si vos tenés, no sé Creo que uno de los requisitos es no estar en verá No tener antecedentes penales Y eso sí tiene que ser repasado ¿Vos lo que me querés decir es que le iban a buscar el pelo al huevo Y iban a tratar de no dejarlo? Lo decían ellos Ah ¿Sabés qué me dijo un candidato? Que cuando fue al baño, en la cancha Estaban en el migitorio Vos lo conocías candidato Y así, viste Cómo le dimos una mano a ustedes, eh Y lo que pasa es que yo creo que es muy difícil Cuando vos a los 80 años no perdiste nunca perder No, bueno Moyano no perdió nunca No, Moyano nunca salió así de ningún lugar Moyano no salió nunca de un lugar así como ayer Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Vos de qué sos? ¿Eh? ¿Vos sos de Racing o del Rojo? No, ¿cómo vas a ir? No, pero me dijo que hacés hincha de Racing Eh, pará, acá hay un montón Te conozco Pero acá hay mucho de Racing Pero vos te conozco Aquí no te conozco Gracias Si vos tuvieses que decirme ¿Qué piensas Moyano hoy? Llegó a la casa ayer a la noche, le va a haber costado dormirse, afligido, loco, te vas puteando de un lugar Hoy se levanta Hoy se levanta, desayuna, morfa ¿Qué piensa Moyano? ¿Piensa de verdad? No, son 200 mandados Porque no hay que subestimarlo al tipo El tipo es uno de los protagonistas más importantes de la historia de la Argentina Te gusta o no te gusta, eh, no hablo de... Pero tiene una importancia ¿Qué pensará hoy Moyano? A mí me sorprende porque es una persona que tiene mucha importancia en el ámbito nacional Él está rodeado de gente, la mujer, los hijos, digo, son tipos que... Ponele que él no está empapado de lo que puedan ser noticieros, redes sociales Digo, ayer se magnificó el mensaje de lo que fue pasando y es imposible no pasar por un canal de noticias Y que te muestren lo que estaba pasando Tiene alguien que le tiene que decir... Y no será que ese alguien por ahí era Pablo y Pablo hoy no se habla Yo creo que hay una... Hay un solo responsable de que él continúe en el gobierno y es él, eh Porque, a ver, más allá de su edad y demás Él tiene la lucidez necesaria como para decir Hago esto, hago lo otro, digo esto y digo lo otro Y si hay alguien que no descomprime la situación hoy es... Sí, 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 él tira, él tira de la cuerda Yo creo que... ¿Hay chance de que el oficialismo gane con otro candidato? Martín Redrado, ¿se presenta por el oficialismo? No sé en el caso del candidato, sé que Martín Redrado a una elección no iría Él siempre, yo hablo con Martín, digo, me dijo siempre que sería parte de un acuerdo político Pero no le gustaría estar en una contienda electoral Yo creo que el oficialismo como oficialismo se terminó ¿Qué pasa, Fluta? ¿Qué pasa, Pablo? Tan mal, che, eh ¿Tu hermano? Bien, te felicito por la historia que estás haciendo Gracias, hermano Gracias, hermano Te lo agradecís de verdad Gracias Porque sos un gran pibe y te conocemos Nunca perdiste la humildad Gracias ¿Vos bien? Y eso es la gente que me gusta Bueno, amigo, dame un beso Chao, te pido Cuidate, eh Hola, amigo ¿Cómo estás? Bien Bueno, Martín, para ir cerrando, agradecido porque, te lo dije siempre A mí me gusta la política y los clubes Y cuando quería saber algo de Independiente y la política Te escuchaba vos o te leía vos Ahora habla todo el mundo, viste Ahora todo el mundo es independientólogo Todo el mundo sabe la política Todo el mundo ve que Moyano se le iba a pegar Pero no hablaba casi nadie Y había muchos que tenían miedo El incómodo, sí No, no es fácil Bueno, trajo su consecuencia, ¿no? Por supuesto, está bien Pero, ¿para qué sos periodista? Y más de tu club ¿Para gritar goles? Ah, no, pero, boludo Ser periodista de tu club implica arriesgar Si no, ponerte una pizzería Y me encantaría que en este cierre también Hablemos, aunque sea un minuto, de esta situación que se da Que es distinta Que es el tema de Racing Independiente e Independiente Racing Yo te juro, boludo Yo nunca pensé Que me iba a pasar que... Porque voy a exagerar por ahí, pero... Hoy voy a la cancha contra Independiente y siento que le voy a ganar ¿Vos me entendés lo que significa? Sí Yo iba a la cancha contra Independiente e iba a verlo a Racing Sabiendo que era muy difícil que Racing gane Imaginate lo que teníamos en la cabeza Ya era una cuestión, loco Imposible, ¿entendés? Y no, porque la verdad que nada es imposible Pero eso cambió ¿Eso lo viven ustedes o lo relativizan y dicen Nah, son 20 partidos? No, si Racing le ganara Deportivamente Independiente Pero lo institucional no sería un caos Sería... Racha, deportivo, te pasa, no te pasa Yo creo que... ¿Hoy te duele más? Hashtag Quedate Hugo O Fuerza Moyano De los hinchas de Racing Que pierdan un partido El partido va a ganar y va a perder siempre No sé yo A mí me tocó la época, la década del 80 Donde... Sí, sí Y un día le dejó empatar o perder y empezó a ganar Ahora... Yo no creí... Nunca... Que un día me iban a sacar en la cancha de Racing Una bandera verde, por ejemplo O que saquen placa diciendo Fuerza Hugo O sea... Ya no te... O sea, ¿vos entendés esto? Sí, sí, sí Ya no te cargan porque te ganaron un partido No, no, no... Te cargan como club Y eso no pasó nunca Y eso para mí sí es... Es inadmisible y es más doloroso Que perder un partido Mirá que yo perdí un montón de partidos No, no, obvio Pero la verdad que... Te duele más eso Es tan grave lo que está pasando Que perdimos, sí A nadie le gusta perder Porque a quién le gusta perder Menos un clásico Ahora... Lo otro es como que te anestesia, viste Pero también te voy a decir que No creo que se adoman la solución de Independiente, che Esta es una opinión muy personal, eh Yo no la veo No veo una lista que es rara A Doman no tiene gente Muchos son los que me dicen, che Mirá que a Doman lo ponen, pero... Se lo llevan puesto Lo ponen a Doman porque sirve Doman Pero la idea es que a Doman se lo lleven puesto Yo creo que hoy... Si vos me decís... No, hay un candidato en frente con una... Yo no la veo, eh Hay un montón de gente que podría participar en política Que hoy no lo hace por temor a Moyano ¿Lo habrás escuchado? Ah, sí No es por una cuestión mía Sí, 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 sí Ahora... Para eso tiene que haber un gobierno de transición No sabemos cómo va a ser Ahora... Ya hoy con que te permita votar ya es mucho Y probablemente el gobierno que venga después de Moyano sea un gobierno de transición Para que un gobierno posterior ya pueda ser un poquito más normal Está bien, te entendí el concepto Porque la verdad es que... Es esto lo que hay Tampoco es que... Claro, no puedes hacer un robot para que sea presidente independiente La verdad que... ¿Y Rudecindo no tiene chance? ¿Por qué no tiene chance? No, no, te pregunto Porque siempre terminamos hablando de Doman, de Doman ¿Tiene chance Rudecindo? Sí, yo creo que Claudio hoy lo que le está faltando es mostrar más su plataforma política A Doman tampoco la presentó, eh Lo que pasa es que... Hoy no se necesita presentar... No, pero... Si hoy la gente vota o por desencanto o por caras Pero, espera, hay una cuestión real Ayer miraba a TN Salió Doman, no salió Rudecindo Nosotros esta lucha la vamos a ganar Será hoy, será mañana, será pasado Vamos a ganar Vamos a sacar a Moyano de Independiente No le tenemos miedo a Moyano ¿Qué quiere decir? Que Doman tiene un empuje mediático Obvio Que no necesita instalar otra cosa En el caso de Claudio Necesita, como él no es un tipo conocido Sí, obvio Mostrar más que lo que va a hacer que otro Bueno, Martín, querido Gracias, hermano Sabés el cariño que te tengo Y ojalá que... Como creció este canal, un éxito Y andamos bien Pero es porque le ponemos huevos No se detiene Y hablamos de cosas que otro no habla No es tan difícil ¿Qué bombas tirás, eh? Pero en general Bien ¿No? Bien, con sustento Con mi mujer ahí filmando Iván ahí, humilde Con zapatillas de 50 mil pesos Viste, hacemos lo que podemos, viste Gracias, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!